¡Hombre! ¡Quiero que me ayuden con esta idea! Apareciste una noche fría Como olor a tabaco sucio Y a que se vean ¡Para ustedes! ¡Mujeres! Yo mi miedo ya me recobría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu cabeza de niña Tu agua se lava comiendo el tiempo con tus venas Y sin seguridad machista Se refleja cada día en mi lagrimita ¿Cómo dice? Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y de porado de aquí Me guía hasta con la luz ¿Cómo dice entonces ustedes? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que no se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto Eres no, te sientas Puedo quedarme Mentira es mi Si no no estoy grande Sol no hay que salir De lo que vas Y la penita de mi corazón Me la tengo que tragar En el cojo Mi carita de mi amiga se ha ido envejeciendo con el tiempo Cada vez que me dice puta, se deja que es un cerebro más pequeño Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de cero Y debo al lado de mi, me voy a sacarlo Ahora me voy a dar malos, 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 pero no te cañes, te quiero Toco, 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 eres, no te sientas mejor que la sube Malos, 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 eres, no se daña bien, se quiere, no Toco, 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 eres, no te sientas mejor que la sube Eres de mi, eres malo, no te sientas mejor que yo, sí que la sube Oye, yo me he hecho un cigarrillo y tiro el mundo para eso, sí, yo voy Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres yo, malo, malo, malo eres ¡Gracias!